EN EL JUGADOR DE SANTOS, AQUÍ VIENE LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA, RUY DÍAZ CON LA ZURDA, Y EL TRAMPITO, UNA MANO, LA MANDATINO DE ESQUINA, LE CAYO ALGO, CULA, PRENDIÓ DE ZURDA, Y EN EL FONDO BAROBERO, BUENA JUGADA, ALLÁ LLEGÓ MONARCAS TOCANDO LA PUERTA. PASARON 15 MINUTOS PARA VER UNA JUGADA DE TANTO PELIGRO, LE CAE LA PELOTA AL PECHO DE RUY DÍAZ, HAY UN LIGERO RESBALÓN EN EL ÁREA ME PARECE QUE ES DE ITURRA Y DESPUÉS LA MUY BUENA SALVADA DE BAROBERO AL DISPARO CON MUCHA FUERZA DE RUY DÍAZ.